Hablamos con todos los funcionarios, llegamos a los funcionarios, a los subsecretarios y en ningún lado tuvimos soluciones, en ningún lado tuvimos soluciones. Nuestra empresa que tiene muchísimos años, el año 25 estamos trabajando en San Isidro, tuvimos una baja muy importante a partir de que se partió en todas las empresas textiles. Nuestra empresa trabajaba muy bien cuando había fábricas textiles en Beca, en Villa Felina, Carpachay, Munro. Toda esa zona estaba llena de textiles que eran tres turnos, trabajo intensivo, entonces ahí trabajábamos muy bien. Todo eso desapareció y bueno, la economía de la empresa se fue muy mal. ¿Cuántas familias dependen de esta empresa? ¿Cuántos son los empleados? Son 160 en forma directa. Con una indirecta, como explicaba la UTA, con más de mil familias, que de manera indirecta, porque los mecánicos, los gomeros, todo lo que tiene que ver con todo el aparataje alrededor de la gastronomía que hay, porque los trabajadores tienen que tener donde parar, comer algo, volver a arrancar, todo lo que está ligado a una línea de colectivos es muy importante. Yo como intendente podría decirles perfectamente, no quiero nada en San Isidro, pero hasta nos molestarían los colectivos al tránsito, pero esa no es la realidad. La realidad es que los chicos van al colectivo cuando tienen determinada edad, los mayores ya no tienen auto porque no se puede sostener con un salario de jubilado, no se puede sostener un auto. El auto lo tiene uno o dos miembros de la familia a veces en una casa que anda bien cuando están en etapa de productividad, pero después el resto depende del funcionamiento de las líneas. Y las líneas no son todas grandes, algunas líneas son líneas chicas porque son las que tienen los peores recorridos. O sea, ¿qué es lo que hace que una línea sea grande o sea chica? Si el recorrido es bueno o no. Y ellos mismos explicaron que el recorrido decrece, ¿por qué? Porque se cae en la fuente de trabajo en la Argentina, de manera ya mucho más antigua, no solo ahora reciente. Pero si el recorrido no es bueno, sigue siendo necesario para la gente. Y esta es la razón por la cual estuvimos trabajando en esto y vamos a seguir trabajando en este sentido para que no se pierda el recorrido, entre otras, de la línea 333. Se mencionó mucho acá en esta...